Con sus escenas concretas, en sus etapas concretas O no te he entendido Lo de random, la frase al menos No, porque pasan meses y... Aún no Mis disculpas, he estado distraído Nuestras caravanas de suministros han estado desapareciendo Sospecho traición Un traidor llamado Benjamin Church Recientemente excarcelado También ha desaparecido Los dos sucesos deben estar relacionados ¿Cuál fue su crimen? Había estado enviando cartas al enemigo Que detallaban la fuerza de nuestras tropas Decía que era una táctica para dar miedo Que evitaría la guerra Una débil mentira Yo me ocuparé de Church ¿Por qué? ¿Qué razón tienes para ayudarnos? ¿Acaso importa? Como desees Hemos recibido informes de problemas en la carretera del sur Quizá él sea el responsable Te sugiero que empieces tu búsqueda allí Ah, Connor ¿Qué te parece mi labor hasta ahora? Todos están motivados Centrados Me alegro de que vinieras Me adulas Dios sabe que mi viaje no fue nada sencillo Pasé muchas tribulaciones para llegar Me vestí de mujer, Connor, para sortear a los espías ¿Lo sabías? No, la verdad ¿De mujer? ¿Dices? No te miento El rey Jorge interrumpió nuestro viaje una vez en Burdeos Amenazando con revisar mi barco La Victoire Y con arrestarme Pero Soy tozudo Y esa advertencia no me disuadió Así que cabalgamos hasta España Y allí pudimos subirnos a un barco Los espías de Jorge no habían dejado de seguirme Disfrazarme era la única opción que tenía ¡Mon Dieu! Nadie puede dudar de tu compromiso Ni de tu valiosa aportación a la causa Hiciste lo que tenías que hacer Sin duda yo habría hecho lo mismo Por supuesto que sí No esperaría menos Necesito Conor de mujer Conor de mujer Sin más ¿Tú qué eres? Dame una piedra 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 ¡Eh! Padre... Connor, ¿tus últimas palabras? Espera. Pobre elección. ¿Vienes a visitar a Church? ¿Y comprobar que roba bastante para tus hermanos británicos? Benjamin Church no es mi hermano. No más que los casacas rojas o su rey idiota. Esperaba ingenuidad, pero esto... Los templarios no luchamos por la corona. Buscamos lo mismo que tú, chico. No, libertad, justicia, independencia. Pero... ¿Pero qué? Johnson, Pitcairn, Hickey... Pretendían robar tierras, saquear ciudades, asesinar a George Washington. Johnson quería poseer la tierra para protegerla. Pitcairn intentó recurrir a la diplomacia, lo que tú despreciaste para empezar una maldita guerra. ¿Y Hickey? George Washington es un líder desastroso. Perdió casi todas las batallas. Vive atenazado por la incertidumbre y la inseguridad. Mira a Valley Force y verás que digo la verdad. Estamos mejor sin él. Mira, me gusta pelear contigo, pero... La boca de Benjamin Church es tan grande como su ego. Tú quieres los suministros que ha robado. Yo... Quiero castigarlo. Nuestros intereses coinciden. ¿Y qué es lo que sugieres? Una tregua. Quizás... Pasar tiempo juntos nos hará bien porque... Eres mi hijo al fin y al cabo y tal vez aún pueda salvarte de tu ignorancia. Puedo matarte ahora, si quieres. Estupendo. ¿Partimos ya? ¿Es que sabes a dónde se ha marchado Benjamin Church? Me temo que no. Esperaba emboscarlo cuando él o sus hombres volvieran por aquí. Parece que llegó tarde, se han ido y han limpiado este sitio. Quizás pueda rastrearlo. Aquí había un carro. Cada vez más pesado al cargarlo con los suministros. Vale. La nieve ha ocultado. Pero queda suficiente para que podamos seguir. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, oye, oye. vale Joder, la que se me ha liado en un momento Menuda suerte Moriré congelado si no consigo arreglar esto ¿Trabajas para Benchurch? Bien jugado ¿Eh? No fue buena idea correr ¿Qué quieres? ¿Dónde está Benchurch? No lo sé, yo iba hacia un campamento al norte de aquí Es donde descargamos normalmente Quizá lo encuentres a... Ya es suficiente No hacía falta que lo mataras No perdamos el tiempo con discusiones inútiles Alcanza al resto de los hombres de Church Infíltrate en su campamento y descubre algo ¿Qué harás tú? No te importa Tú haz lo que te pido ¿Por qué? ¿Por qué me da... ...que se nos va a liar? Bueno... ¿Por qué me da? Nos pagarán más por ellas Sí, Church se leenará y nosotros seremos ricos Casi me dan pena los yanquis, helados y hambrientos ahí fuera Mala manera de morir Solo tienen que hondear una bandera blanca Tendrían que haberlo hecho hace mucho Todo este conflicto no servirá de nada Al final ganará la corona Desperdiciar tantas vidas persiguiendo una idea insensata Me rompe el corazón, la verdad Vale De acuerdo, todo está en orden Ida verá el encargado Hay otra incursión prevista para esta noche Iré a por el carro y luego voy con vosotros No me lo agradecerás cuando sepas lo que tiene planeado Ya era hora de que apareciérais, escuchad El jefe quiere intentar algo nuevo esta noche Un asalto Nada de caravanas Robaremos en el campamento yanqui ¿Valiport? Oye No Eso es mentira Se ha dado la vuelta a mi cojolo De acuerdo Todo está en orden Ida verá el encargado Hay otra incursión prevista para esta noche Iré a por el carro y luego voy con vosotros Eh, y el encargado En el centro, junto al árbol No tiene pérdida Muchas gracias No me lo agradecerás cuando sepas lo que tiene planeado Ya era hora de que apareciérais, escuchad El jefe quiere intentar algo nuevo esta noche Un asalto Nada de caravanas Robaremos en el campamento yanqui ¿Valiport? Exacto ¿Estás seguro de eso? No me corresponde estar seguro o inseguro Hago lo que Church me pide Si te preocupa tanto Háblalo con él ¿Está aquí? Ah, jajaja Claro que no Lo último que sé es que está en Nueva York Intentando pasar de esa perfección Intentando no ver a la casa Vale, me acuerdo Mira que tenemos aquí Rondaba por el campamento con una pinta sospechosa Es un espía yanqui No es otra cosa Es alguien especial ¿No es cierto, Hazen? Church me lo contó todo sobre ti Pues se ve que no lo has entendido Creo que no estás en posición de amenazar a nadie, ¿verdad? Aún no Cuando termines con estos patanes nos vemos en Nueva York ¿Qué? ¿Te marchas sin más? ¿Ahora? Si no puedes, encárgate de un par de mercenarios No tiene mucho sentido que trabajemos juntos Increíble Mira, en esta misión de sigilo sí que lo he hecho todo, por ejemplo ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Easy peasy, lemon squeezy Si es que... Y nos vamos a Nueva York Buah, que... Que directo de puta madre hoy Farameándonos Nueva York entera, ¿eh? Nueva York creo que era pequeñito De todos modos Creo que es el mapa más chiquito Así que dudo tardarán mucho La frontera es el mapa más... Más tocho Y lo hicimos en... Dos horas Creo Después de jugar a este Al TLC El Liberation Y después... Después del 3 ¿Cuál venía? Porque... Tenemos alternativas Tenemos alternativas Porque si es... Uno que tengo... Que tenga en play Con lo cual... Me lo puedo ahorrar A lo mejor... Nos sacamos la... La idea de la saga O... Maxeamos... Empecé hasta... Con la saga Y ha tomado por culo Eso ya... A mí no me preocupa Porque... Del 4 para adelante Los tengo todos Porque en consola Tengo El Unity El Syndicate El 4 El... El Origins El Odyssey Y el Valhalla El Rogue También lo tengo Es verdad Se me había olvidado El 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!